Desde una brillante estrella hasta un futuro sin ella Bienvenidos a... Esto solo pasa en Perú Bueno amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Fak Bonito de la televisión peruana Claro que si chicos Vamos a ver que me han mandado mis queridísimos seguidores Vamos a ver Frasico Sagasti recibe en Palacio a Pedro Castillo La traición amigo Mira Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino El tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol Algún día Simba, el sol se pondrá en mi reinado Y saldrá contigo siendo el nuevo rey ¿Y todo esto será mío? Todo hijo Eso no es cierto Dime que no es cierto Lo siento, es verdad Lo admite Como cuando eres de pueblo pero te juntas con puro pituco Si has visto la cara de Castillo Equipado Pero se ha puesto la cámara en donde bro, en las piernas o algo así, ¿no? Está mirando así Qué risa, man Broder, a mí qué chucha me interesa que me saquen de este guerra O sea, a mí qué me interesa que si sale Castillo se va a jugar Eso es lo de vino, broder ¿Quién hace el cagón que ha editado esto, mano? No sé nada Repito No sé nada Tu prima mostrándose su barrio en el cono Bebé, si corres todo el bypass Ya Lo hacemos por el anillo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero sí malo Quiero cachar Quiero cachar Quiero cachar Quiero, quiero, quiero Quiero cachar Uy, todo sea por el anillo Hoy, ¿qué pasa? Quiero cachar, 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 cachar Por el chicloso, vamos Por el sin esquina, vamos Ya, mi amor, te dije por el anillo Tú qué crees, que iba a ser tan fácil, perro Ah, su mano, mano Ah, su, no me hagas hacer otro hashtag chat Basta de potos, por favor Ahora me están poniendo otras cosas chat Ustedes siempre le sacan la vuelta a la ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa chat ¿Ahora qué va a hacer? No, pechando, por favor Ay, no mames, qué asco ¿Qué va, Fe? ¿Se le cayó el papel? En el que viene envuelto un box Hola El día de hoy vamos a hablar acerca del embarazo adolescente Cachola, mi precioso Hermoso Hermoso, profe Esos ojos me vuelven locos, profesor Hasta la siguiente semana ¿Cómo lo arrochan al profe? Tenga una Uy La robotina Hola, tan, caché Qué risa Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Pollo a la brasa Cuates Aguacielo Kinesiólogas Cucardas Policía Nacional del Perú Salud Choris, ¿qué? Tienda de la selección peruana Ay, la padula, cáchame Y mucho más En el mejor servidor de roleplay peruano Busca Exodia en 5M Y vente a jugar conmigo, perro Más información de cómo entrar y tutoriales Entren a este Discord y pidan ayuda Ahí nos vemos Papus No inventes Acércate y sóplale Ufa Está potente el olorcito, güey Ay, la mierda, qué asco, güey ¿Qué pasa? Si quieres, tócame la cucaracha Dale, dale Dale Puta Uy, chicos Esta chica siempre sale saltando Ya estoy harto ya Por favor, ya diosale que pare de saltar Hashtag NoMásPotos, por favor Cuando te piden que calientes la moto Oye, vos, calienta la moto ¿Cómo que calienta la moto? Mi bebé, mi precioso Te gusta Te gusta el cine, mi amor Dime mi nombre Escupe, escupe, escupe Dime mi nombre ¿Qué? ¿Qué te toques? ¿Qué? Calentando Al de acá ¿Dónde está el chatelón? Están muy bien Dime, no me digas Porque me sonrojo ¿Vale? ¿Qué te digo? No, gracias Oye, ya para Se me está parando Hora de antojar Ya sé qué pensaste Pajín 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 Y dicen que los chicos peruanos Somos feos No Ojo, chicos Ojo, chat Ojo, chat Ay, me vengo No No mames Qué asco Por favor Me vas a renegar, hermano Me vas a renegar ¿Quién gana? Perú, Bolivia Uy, ya No Llegó tu reemplazo, faraón A la firme Llegó tu reemplazo Ya fuiste, causita Ahorita Bad Bunny Hace su feed con este men Ya lo sé Tengo que ver ese episodio Ese capítulo Digo, ese Ya cabrón, hable bien Ese videoclip Urgente De una Uy, mierda ¿Qué es esto, huevón? ¿Eso es como soplar? ¿Toser? ¿Toser? Que mierda A la mierda Hoy día no duermo Ni cagando Racism Let's do that shit, huh? Come on If you're racist And you know it Clap your hands What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Qué mierda De video No sea Figurete Oye Caigua Con lentes Man Ese es el video Que genial El video, man De verdad El mejor video Que he visto Mi puta La cagué Le colgué Mate, llame el otro Viejo, te están cagando Ma Te están llamando por teléfono Acá está conmigo ¿Le contesto al maldito o no? Es número de conocido Si lo estás cagando Si lo estás cagando Mi boca De problema tuyo, loco Así que Uy, ahí está, ahí está Esta mamá Uy, fuerte, man Fuerte Uy O sea, ¿era verdad? Mierda Cuando la realidad Supera la ficción, chat Uy La navidad del 2021 La navidad del 2021 El pavo El panetón Y viene de regalo Su todinito Y el rico Pinoco Su todinito ¿Quién es el hijo de puta Que le ha puesto Efecto de sonido Esto, weón Cuando te dicen Que soy re feo Ah, bueno Esperá que me corte el pelo Me vas a ver A ver Ah, ya Decime feo ahora ¿Por qué no venía a mi casa Y hacer torta frita? Si el día está así Es porque yo y vos No estamos juntos, mi amor Matame si no te sirvo Qué asco Dios mío ¿Qué? Tener sexo 280 calorías Y ir al gym 200 calorías Y ir al baño 30 calorías Entonces Tengamos sexo En el baño ¿Qué? ¿Qué cosa? Cagando Quiere asomar Qué fetiche tan raro Esta chica Quiere cagar Y a la vez No, no, no Ahí sí no le entro Vale, bien etiquetado en esto Hola, mucho gusto Yo me llamo Pua Hola, ¿cómo estás? Goku, tu ropa está lista Vaya, ¿qué estoy viendo? Qué niña tan bonita trajiste, Goku Tú eres un niño, ¿verdad? Sí Momento, Kailin, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, ya se ve Se ve muñeca Se ve rica Hola Andy de Emilio Qué risa Qué risa mi cuaker ¿Sabías que cuando no puedes dormir Por las noches Alguien está dándose placer Pensando en ti? No ¿Conmigo? No, hermano Todos los días Entonces están a full, bro Están a full ahí No me dejan en paz, hermano Yo sé que tienen chalcagón Que no me deja dormir